Buenas tardes amigos televidentes de su programa Abramadero TV, el programa de los toros. Hoy nos encontramos con Eddie Guido, nadie lo conoce. Quiero que escuchen las palabras que quien es Eddie Guido. Bueno, mi nombre es Eddie Guido, Eddie José Guido Figueroa. Estamos en las redes sociales como Chevo. Bueno, hasta mi familia me dice Chevo ahora. Desde que hice personaje ya casi por sonido en el carajo me conoce como Chevo. Y ahí vamos, ya mi nombre original como que lo estoy perdiendo. Eddie, pero, o Chevo, pues ya te voy a decir Chevo también. Quiero felicitarte en nombre del programa Abramadero TV. Es una persona luchadora, una persona que se está comenzando a levantar en las redes sociales. Y quiero que lo apoyen, porque él graba con su teléfono, no crea que son con cámara, él con su teléfono. Y tiene seguidores que da gusto, una de las personas que tienen más seguidores en Nicaragua. Quiero que nada agradecerles a Hielo del Bramadero que vinieron a visitarme hoy. Me agarraron a quemarropa aquí trabajando. Yo grabo con teléfono. Bueno, lo hago cuando tengo tiempo. Lo hago cuando me toco un tiepencito. Pues ahorita aunque sea un poco lesionado, pero tengo que trabajar. Y dejo un día para hacer las grabaciones con los otros muchachos. Con Juan Lira, los otros muchachos de acá de Huaco que también me apoyan. Los ponemos un día de acuerdo ahí para que vayamos a grabar. Y cuando ya no estamos grabando, pues los dedicamos a trabajar ahí. Chevo, y nosotros fue de repente que venimos aquí y te llamamos. Y estabas a la orilla de la carretera porque venimos de Ginoteca. Esto no es nada preparado, ni con tiempo, ni nada. Sino que fue a quemarropa, como dice Chevo, que lo agarramos. Queremos felicitarlo. Chevo, ¿y cómo te pueden seguir en tus redes sociales? La gente que no te conoce tal vez y miran en su programa Ahora Madero TV. Y para que te sigan y vean tus videos. Yo los veo, pues, yo soy tu fan porque me gusta, pues, cuando ya te llamó Cristiano Ronaldo y te tiro un beso, pues. ¿Y qué pasó ahí? No, eso de Cristiano Ronaldo ya bloqueado de todas las redes sociales porque ya ahí como que estamos por otro lado. Ya con esos besitos no me gustan. Y sí, como dije, agarraron a quemarropa aquí trabajando, que ustedes me pueden ver sucio con la cinta aquí. Pero no importa, no los afrentamos de nada. Me siento la misma persona. El hecho que yo tenga algunos seguidores por ahí, lo mismo, para mí lo mismo. Desde que inicié, siento que sigo siendo la misma persona. Felicitarte, Chevo, y espero que salgas adelante y te esperamos en Rodeo BNK. ¿Cómo se llama tu finca, Chevo, donde tenés los toros? Ahí llevo unos buenos toros que se llaman El Sonrisesapo y El Amor de Pobre, la finca más pequeña que tengo, figurato. Se llama El Miedo, que ahí sí da miedo, ¿verdad? Cuando entras y ves esos toros ahí, ni quiera Dios. Ahí los vas a ver ahí en el Rodeo BNK hasta que tiembla la tierra cuando pegan esos brincos. Chevo, ¿y si los ticos te los quieren comprar, los toros, vos se los vendés? No creo, Chevo, es que no creo que tengan esa plata, que lo que valen esos toros, mirá, ese es un diamante. ¿En bruto o cómo? No, en brutal, bruto son gallos, mirá cómo matan a esta gente, ni quiera Dios, que son chivísimas. Gracias, Chevo. Gracias.